Oficio de Lectura Himno Hondo saber de Dios fue vuestra ciencia. Su Espíritu de verdad os dio a beberla en la revelación, que es su presencia en velos de palabra siempre nueva. Ahora, abristeis el camino para hallarla a todo el que de Dios hambre tenía. Palabra del Señor que, al contemplarla, enciende nuestras luces que iluminan. Saber de Dios en vida convertido es la virtud del justo, que, a su tiempo, si Dios le dio la luz, fue lo debido que fuera su verdad, su pensamiento. Demos gracias a Dios humildemente, y al Hijo, su verdad que a todos guía. Dejemos que su luz, faro exprendente, nos guíe por el mar de nuestra vida. Amén. Antífona Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios De Salmo número 68 Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua. Me arrastra la corriente. Estoy agotado de gritar. Tengo ronca la garganta. Se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Más duros que mis huesos, los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Dios mío, tú conoces mi ignorancia. No se te ocultan mis delitos. Que por mi causa no queden defraudados los que esperan en ti, Señor de los ejércitos. Que por mi causa no se avergüencen los que te buscan, Dios de Israel. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos. Un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo. Y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Cuando me aflijo con ayunos, se burlan de mí. Cuando me visto de saco, se ríen de mí. Sentados a la puerta murmuran. Mientras beben vino, me cantan burlas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. Antífona En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. De Salmo número 68 Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad. Que tu fidelidad me ayude. Arráncame del sieno. Que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente. Que no me trague el torbellino. Que no se cierre la poza sobre mí. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. No escondas tu rostro a tu siervo. Estoy en peligro. Respóndeme enseguida. Acércate a mí. Rescátame. Líbrame de mis enemigos. Estás viendo mi afrenta, mi vergüenza y mi deshonra. A tu vista están los que me acosan. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Antífona. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. De Salmo número 68. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Le agradará a Dios más que un toro, más que un novillo con cuernos y pezuñas. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo, el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. El Señor salvará a Sion. Reconstruirá las ciudades de Judá y las habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. El Señor nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas.